hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hasta el fantástico universo de avatar world y hoy chicos les voy a mostrar todos los códigos si el código 1 el 2 el 3 y tristemente el código final de esta campaña de regalos de arco iris que no estuvo dando avatar world si todos los códigos y todo lo que trae dentro por si te perdiste es alguno así que presta mucha atención a este vídeo pero antes les recuerdo suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo y también muy importante chicos no se olviden dejar su like y un muy lindo comentario también les recuerdo que pueden seguirme en mi tic toc donde ya llegamos a los 20.000 suscriptores si creen que llegaré a los 30.000 y sería fantástico así que bueno dejando eso de lado comencemos con esto lo que van a necesitar sí o sí y después me van a decir porque van y no tiene sentido pero les aseguro que si es un gatito yo me traje a midnight como lo pueden ver acá está este es mi midnight miren qué bonito que es es muy lindo aunque un poquitito arisco muchos mismos no le gusta que le den a veces se pone medio raro y cuando le doy caricias se queda dormidito pero es muy lindo así que lo vamos a dejar un ratito quietito ahí y obvio está aquí ya conmigo que no podía faltar no quiera no me puede faltar nunca 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 bueno vamos a empezar con el primero los tengo en orden yo puestos para que ustedes vean bien todo lo que trae el primer código chicos es este que va a figurar en pantalla que es rain b gift así como está escrito chicos les voy a decir una cosa porque muchos chicos me han dicho van y no funciona el único motivo por el cual no le funcione el código es porque lo están escribiendo mal no hay otra es la única opción la unión el único motivo por el cual no estaría funcionando el voto que no lo estén escribiendo bien así que tienen que escribirlo despacito con paciencia ver que cada letrita esté bien puesta y nada más bueno el primero repito rain b gift y si lo abrimos vamos a abrirlo tenemos unos regalitos super lindos tenemos estos auriculares que están realmente hermosos miren qué bonitos que quedan tenemos este short que está muy muy bonito vamos a ponerlo primero lo muestro y ahora sí lo vamos a estar colocando miren qué lindo que va muy hermoso y esta remerita que está preciosa ahí está ya ya tenemos lo que trae la primer caja ahora ahora vamos con la segunda caja el código de la segunda caja es r bow free sí así como aparece en pantalla r bow free yo los dejo un ratito así en pantalla para que ustedes puedan anotarse en una libretita o ustedes pueden ponerle pausa al vídeo anotarlo y seguir viendo y de esa manera van a poder tener todos los códigos bien anotados despacito y así les va a funcionar todo perfectamente vamos a abrirlo el segundo paquetito y este ya es un regalo wow es un regalo potentoso no tenemos miren qué silla gamer espectacular divina me ha encantado tenemos esta hermosa carterita miren qué bonita que está está realmente fantástica y tenemos estos lentes un poco psicodélicos y que al mismo tiempo traen como unas cositas como si fuera todo tecnológico la verdad que está realmente divino me ha encantado mientras tanto quiero que ustedes también me vayan dejando en comentarios cuál es el regalo que más le gustó no la caja sino el regalo en general si vamos a ir con el tercero el tercero es r b style así como se escribe como lo estoy poniendo yo acá en pantalla r b style si de esa manera si lo escriben bien les recuerdo les va a estar funcionando vuelvo a repetir la única manera de que no funcione es que no lo estén haciendo bien nada más no hay otra forma de que pueda estar fallando los códigos vamos a ir acá y vamos a tener estas hermosas botitas debo decirles chicos estoy enamorada de estas botitas son hermosas realmente son hermosísimas me han encantado vamos a sacar esto de acá tenemos este pequeño sticker para la cara que queda muy muy bonito miren queda realmente precioso divino y tenemos este esta camperita este chalequito así en mano es un chalequito es una camperita así para ponernos por encima y queda espectacular me encanta este look no sé ustedes pero yo estoy fascinada de este look me ha encantado y nos queda la última caja obvio no por eso es la menos importante pero es lo que sí les decía chicos en esta caja vamos a necesitar de un gatito si vamos a necesitar de un gatito vamos a dejarlo que te venga despacito para acá y ahí está muy bien ahora sí vamos a correr las otras cajas de esta manera vamos a tener espacio para mostrar bien todas las cajas anteriores para que ustedes las vean de forma perfecta si bueno el código para esta caja es color meo color meaú color meaú así color meaú si yo lo estoy nombrando mal pero para que vean cómo se escribe bien sí porque si no algunos chicos me escuchan nada más y no lo ven y bueno prefiero que lo vean el código como está figurando en batalla para que lo escriban bien es color me o así y color meaú la verdad que está divino pero yo esperaba otro código más que fuera para los perritos no solamente para los gatitos mi quiera se quedó sin regalito para de arco iris pero bueno no importa no importa vamos a abrir lo que queda acá y chicos miren viene con una caja adentro si no se asustan porque viene con una cajita adentro pero es es así viene acá con esto como pueden ver es un traje como de gorrito como con una bufandita de de arco iris para el gatito miren qué bonito que está está realmente hermoso se me hace difícil manejarlo pero está realmente hermoso y tenemos acá adentro que no me deja sacarlo a ver ahí está este collar citó que trae como una lunita o un cascabel con una estrellita si es como un cascabel con una estrellita que está realmente divino me ha encantado muchísimo y tenemos este paquete que viene acá adentro que vamos a hacer espacio para abrirlo y si lo abrimos chicos miren lo que tenemos un hermoso juguete para nuestro gatito miren qué bonito que está está divino vamos a hacer lo que juegue hay si así araña 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 para que se afile bien los dientes hay los dientes las uñitas las uñitas afiles de bien las uñitas acá tenemos otro espacio ahí no quiere subirse ahí está para que esté ahí sentadito acá también vamos a hacer que rasque 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 ahí está así rasca mucho con furia y acá hay que saca el collar citó y acá arriba también podemos ponerlo y obvio que podemos ponerlo que se duerma la verdad es que está todo muy 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 lindo quiero que me dejen en comentario cuál es su preferido chicos espero que hayan disfrutado de este vídeo recuerden que los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquitito nada más chau chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia